Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? ¿Cómo cada noche desperté? Pensando en ti y en mi reloj todas las horas me pasaron ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por desear se dormirán Junto a las manillas de un reloj me esperaron Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Y todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?